Hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, hoy os traigo un vídeo muy rico, un vídeo muy importante porque vamos a hablar de Overwatch Mobile Juegazo para dispositivos móviles, dentro de intro Bueno chicos, sé que esta noticia os ha sorprendido a muchos de vosotros, algunos no conoceréis que es Overwatch Bueno, os lo voy a explicar rápidamente, ¿vale? Overwatch es un juego de Blizzard, ¿vale? Así que es una de las empresas más importantes del mundo de los videojuegos que hace muchos años que el juego está ya pues activo en consolas, en ordenador y tal y básicamente Overwatch se trata de un Hero Shooter, lo llaman, ¿vale? Un Hero Shooter es un juego que es un shooter, ¿vale? Como puede ser un Call of Duty, por ejemplo Así muy rápido, muy emocionante, muy competitivo Pero que se llama Hero porque los personajes, pues cada personaje tiene como su historia, tiene unas habilidades determinadas Por lo tanto, los personajes son importantes, por lo tanto se llama un Hero Shooter Este juego, Overwatch, como os digo, es muy conocido desde hace muchísimos años y parece ser que saldrá un juego, una versión de Overwatch oficial para dispositivos móviles A día de hoy tenemos algunas copias, han salido durante estos años, han salido muchas copias para dispositivos móviles de Overwatch, básicamente, ¿vale? De estudios obviamente pues mucho más pequeños Pero nunca había salido el Overwatch oficial Es un juego muy vistoso de ver, muy agradable, muy divertido Y os voy a hablar de dónde vienen estos rumores, cuándo saldría este juego, por qué saldría y todo esto, ¿vale? Esta noticia la he sacado de Alphabeta Juega Y bueno, nos informa de que Richard Lewis, antes de la pandemia, informó de que tenían pensado sacar Overwatch 2 al mismo tiempo de Overwatch Mobile Ya sabemos que Blizzard por lo general se está esforzando en sacar todos sus juegos versión móvil Sabemos que también tenemos pendiente El Diablo, sabemos que tenemos pendiente otros juegos de Blizzard y que le interesa meterse en el sector móvil Pues estaba, como os digo, pensado para sacar Overwatch 2 y Overwatch Mobile al mismo tiempo Lo que pasa que, pues obviamente el tema de la pandemia lo cambió todo por completo, ¿vale? Esto ha pasado con muchas compañías Pero que Blizzard ha seguido trabajando en este Overwatch Mobile Y en principio podría ser, podría ser que se anunciara en la BlitzCon del 2022 Ya sabéis que la BlitzCon es el evento de Blizzard por excelencia En el cual pues anuncian todos los lanzamientos, todas las cositas nuevas Pues puede ser, es probable que en la BlitzCon del 2022 tengamos anunciado este Overwatch Mobile Y sí, un poquito lento todo, pero claro, están centrados con Overwatch 2 Tienen un montón de cosas Y Blizzard le está costando un poquito, ¿no? Yo creo que con el tema de la pandemia le habrá afectado bastante Y se está retrasando todo un poquito Pero sí que es verdad que es una noticia muy importante Evidentemente, en el momento que salga Overwatch Mobile Veremos cómo está el mercado de juegos móviles Porque hay mucha competencia y hay juegos muy buenos Así que veremos a ver cuándo sale y todo eso Pero, evidentemente, que las grandes empresas saquen sus juegos Digamos, sus juegos populares en plataformas como PC y Consola En dispositivos móviles Es una gran noticia para todos los jugadores de juegos móviles Evidentemente no sabremos si será una versión mobile aparte O tendrá crossplay Por lo general, a mí me parece Viendo un poquito cómo funciona Blizzard Que no habrá crossplay, ¿de acuerdo? Que será un juego individual, independiente En dispositivos móviles Pero, evidentemente, cuando tenga más información Pues ya os lo traeré aquí en el canal Así que nada chicos, hasta aquí la noticia de hoy Espero que os haya encantado Me gustaría saber, vosotros conocéis Overwatch O lo habéis jugado, os gusta ese estilo de juegos ¿Creéis que puede funcionar en dispositivos móviles? Dejádmelo todo por aquí abajo, en los comentarios No olvidéis dejar un pedazo de like Suscribiros al canal si todavía no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.